Se ruega que los niños se mantengan alejados del monstruo de la vida Uy, los niños alejados, eh. Fijo que se los come He visto algo como moverse Ahí va la puta ¿Qué es eso, loco? Corre, corre, corre Que estoy lleno de peso No me jodas Tira, tira, tira Corre, corre, corre Tengo el culo apretado, eh Ay, no, no, la otra puesta